El presidente de Nissan Motor, Carlos Ghosn, saldrá bajo fianza en los próximos días, según adelantó la cadena de televisión japonesa NHK. El anuncio se produce tras la negativa de un tribunal de Tokio a la petición de la Fiscalía de prolongar su detención en relación a una orden de detención adicional por la ocultación al fisco de unos 33 millones de euros. Una decisión que ha causado sorpresa, ya que otorgar la libertad bajo fianza a los sospechosos que insisten en su inocencia, es inusual en la justicia japonesa. Ghosn entró en prisión preventiva el pasado 19 de noviembre por supuestamente ocultar pagos millonarios pactados con Nissan Motor y cometer irregularidades fiscales entre marzo de 2011 y 2015.